muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy Bob y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo banner que va a venir ya sabemos que va a venir con Nahida y con Nilog y obviamente les dejo el link en la parte de abajo y obviamente en la parte del lado derecho bueno y derecho de ustedes izquierdo mío les voy a dejar el link ya saben como siempre me aparecen todos los vídeos que pongo y remarco en el canal sobre todo les quiero comentar por qué pues bueno va a venir los nuevos banner donde va a venir ya saben Nahida Nilog y van a venir también Baisu y Ganyu si no me recuerdo vale ya les hablé en ese banner básicamente ya les hablé en ese vídeo sobre qué personaje vale más la pena y obviamente en este vídeo les voy a hablar pero de los banner o el banner que va a venir con los personajes de cuatro estrellas cuáles valen la pena por cuál me iría yo y realmente cuál les voy a sacar más bien empecemos con la buenísima de Kukishinobu bueno tenemos a Kukishinobu la cual se puede usar de dos maneras hemos visto que actualmente ya es un personaje que se ha vuelto meta en el sentido de los dentro esto debido a las reacciones que genera y porque puede usar básicamente el nuevo set como podemos ver en este caso la ni lo la Kukishinobu que yo tengo armada es una Kukishinobu de vida que es como se armaba antiguamente que básicamente no llevaba más que 300 maestría y eso obviamente teniendo una buena Kukishinobu y que realmente no necesita recarga de energía podemos invertirle claramente a ella todo en vida y obviamente ponerle un poco de crítico y da perdón probabilidad y un poco de daño crítico siendo así que es una personaje que lleva maestría y esto debido a uno de sus talentos que le permite convertir parte de su maestría en daño pero actualmente ya también se usa de la otra manera a qué me refiero con la otra manera y esto quiero dejarlo claro porque precisamente tengo también es así nuevo pero no la tengo aquí la tengo en otra cuenta y para quien quiera que se las muestre pues se las mostraría en un en vivo ya recuerden que ahí abajo dejo los links para los en vivo donde puedo mostrarles esa otra Kukishinobu bien pero de antemano si les puedo platicar un poco de ella a qué me refiero con esa nueva Kukishinobu es aquella que usa la flor olvidada del paraíso esto que hace que básicamente vamos a armar nuestra Kukishinobu a full maestría y full vida con lo cual vamos a tener una Kukishin muy distinta y que va a sacar mucho provecho de las reacciones tanto decrepitar como sobre el florecimiento y florecimiento esto obviamente la va a limitar a equipos donde obviamente hay adentro incluido y agua o dentro simplemente con lo cual adentrar esas reacciones va a meter muchísimo daño y obviamente si está con el personaje en agida pues obviamente va a ser mucho mejor Kukishinobu tiene varios talentos entre los cuales podemos destacar el último que le va a permitir que obviamente éste va a reforzar la Kukishinobu de maestría porque al final pues no se va a morir de un golpe tan fácilmente debido a que tiene una habilidad similar a la que tiene justa o que básicamente la deja con un punto de vida cuando realmente está casi por morir o sea le pegan un ataque que la pudiera matar pero no la mata y la deja con uno de vida y en de ahí en fuera de sus constelaciones tiene algunas interesantes como pudiéramos esta que tenemos aquí que obviamente aumentar va a ser un pequeño estallido de daño electro cuando a los compañeros de ella que obviamente tengan su aro este aro de aquí es el que están viendo girando ahí le pegue a otros enemigos y obviamente tú tengas el personaje cambiado por ejemplo que tú tengas esto cambia a otro personaje y le pegas obviamente va a soltar ese daño pasado en su vida si bien eso se va mermado por un abuelo por otra es decir que una bala de vida va a aumentar obviamente su probabilidad y el soporte que puede dar al equipo como la otra que va a aumentar el daño y su soporte en cuanto a maestría bien fuera de eso cookies no no es un mal personaje se puede jugar es fácil de usar ya que no necesita recarga de energía precisamente porque su habilidad más importante está en la en la es solamente esperar un tiempo limitado y con eso pues bueno ya estaríamos bastante bien con ella vale la pena de la proye así si realmente tienes personajes dentro en el equipo y realmente vas a usarlos para lo que no necesitas bien de ahí tenemos a la ila chicos la ila es un personaje que no ha usado bastante pero un personaje que me gustó mucho al principio porque me recuerda mucho allí un personaje que lo tenemos aquí en el canal pero bueno no pasa nada bien cuál es la usabilidad de la ila bien la ila es más más va a ser un personaje que al igual que el cookie va a dar un soporte pero ya no va a dar en vida ya lo va a dar en defensa vale y también la parte de su soporte va a dar un poco más de daño es un personaje que va a sacar el mayor provecho de él cuando se interactúe con personajes que necesiten un escudo de hielo como por ejemplo el personaje de elemento fuego o en su variante de personajes de elemento hielo es decir que pueda y se puede usarse por ejemplo con personajes como ayaka o inclusive su hermano ayato para pues básicamente congelar y obviamente en una mezcla de hielo y fuego esto obviamente le permitiría a ella tener un porcentaje más elevado de probabilidad y junto con la espada como se llama junto con la espada del alba pues le estaría dando ese bono de daño crítico y ese 28 por probabilidad la ila al igual que al igual que cookies y no es un personaje que se va a armar con bastante bastante vida en el caso y la diferencia con cookies y no es que en el caso de cookies y no hubo ella no necesita como tal la maestría no es que no la necesite salvo que lo vayamos a usar para perdón para derretidos entonces si deberíamos poner un poquito maestría pero fuera de eso como no la vamos a usar para eso si no vamos a usar la mayormente en su variante con ayato para congelar pues bueno básicamente haya todo el otro como se llama o tartaglia con su variante para congelar pues básicamente lo que vamos a preferir es que ya tenga la mayor cantidad de vida y no tenga ningún problema y a diferencia de cookies no bus que si necesita un 80% perdón necesita 60 de recarga que realmente no necesita porque bueno al final ella recarga bien y al final también no necesita recarga energía precisamente porque ya dije que su habilidad está bastante bien en el caso de la isla así que necesitamos en este caso ponerle vida y también tiene la ventaja de que su habilidad ultimate es de 40 puntos otra de las ventajas que tiene la isla es que obviamente su escudo se va a ver reforzado entre más vida tenga por lo cual ella va a imperar en que su vida sea más elevada que la de otros personajes manera además va a aumentar aumenta va a aumentar el daño que infligen sus estrellas en basado en vida con lo cual ya vamos a hacerla en vida con sus controlaciones pues obviamente va a dar un escudo esto es para multijugador va a dar un escudo extra de 35% a los compañeros en este caso va a aumentar su recarga de energía que realmente ya no la necesita 40 puntos es súper rápido recargarlo en un equipo donde tiene la mayoría de los personajes necesitan recarga de 80 pues básicamente le vas a poner recarga a los soportes por general como venet y otros que usan recarga de vida básicamente que usamos para colar por general son de 80 de recarga necesitan para su ultimate o su habilidad especial y pues bueno en el caso de 40 con lo cual pues bueno ya estaría de más está esta recarga pero bueno no está de más en sentido si lo vamos a usar de hecho no es un personaje que necesita mucha recarga porque recarga bastante bien y se usa bastante bien además también va a aumentar si no mal recuerdo un 5% el daño de los ataques normales y cargados con lo cual ya esto beneficiaba a yato y también vamos a tener que aumentar en un 40% el daño infligido por sus estrellas y va a poder crearlas más rápidamente con la constelación número 6 básicamente es un personaje que te va a generar un escudo como ya lo dije que básicamente es auto activable porque realmente el tiempo que tarda en activarse el tiempo en que carga en tarde en desactivarse pues básicamente de 12 segundos o sea que básicamente esperas 12 segundos y ya tiene auto activada la habilidad o sea que nunca vas a tener que necesitar una espada de sacrificio para pues básicamente poder activar eso sí si te lo rompen pues bueno obviamente vas a tener que esperar ese tiempo pero básicamente es un escudo que no necesitas ponerle nada más es un personaje sencillo bonito atractivo pero que si va más enfocado repito a equipos donde vas a pegar mucho con ataques normales y con ataques cargados con lo cual pues bueno ya te digo yo que vas a tener ese problema y es un poquito enfocada que se puede usar con otros equipos y se puede usar con otro equipo pero bueno tenemos esa pega por ahí y en el caso último de dor y chicos es un personaje que si bien va a meter un poquito de daño porque realmente no esperen que dor y vaya a meter muchísimo daño es un personaje batería en general todas sus habilidades van a permitir que ésta si bien pueda hacer alguna que otra reacción y pueda apoyar al equipo con el elemento es decir recuerden que al poner dos elementales de tipo electro pues se activa la habilidad doble de aumento de recarga de energía es decir con lo cual vas a generar más partículas creo que más partículas las partículas te dan más energía con lo cual vas a recargar más rápidamente los últimos otra de las cosas que puede generar que este coge tras las cosas que puede generar dory y que puede llamar la atención algunos es que al hacer ciertas reacciones con los personajes que vayan jugando cuando te cuando esté el último entero de doble si no me recuerdo en el campo o la habilidad después va no va a reducir el tiempo al cual se va a poder activar esta habilidad si bien tiene nueve segundos se va a reducir ese tiempo con lo cual dory pues prácticamente doble no una metralleta pero va a estar activando constantemente soledad con lo cual no es tan bueno porque al final de cuentas tú llevas una rotación y no siempre vas a estar pegando con dory porque precisamente dory no pega prácticamente tanto daño además realmente las fortalezas de dory parece ser que va a ser para curar y para pues básicamente recargar esta segunda controlación le permite ya hacer un poquito más de daño pero realmente no es que sea mucho la segunda controlación va a permitir que obviamente como bennett puede recargar más la vida de los de los compañeros o si no hasta un 50% cuando ya tenga el 50% de vida con lo cual la quieres por debajo de la vida igual tiene menos del 50% de su recarga de energía es decir por ejemplo si tenemos supongamos que tenemos aquí por ejemplo unos 80 estamos por debajo de 40 que sería la mitad pues esto va a permitir que ella recargue un 30% más rápido y su última habilidad pues básicamente le va a embuir a ella cuando active la habilidad normal con la e pues va a permitir que se embulla su espada con su elemento electro lo cual viene bastante bien si queremos pegarle a un personaje algún enemigo por elemental y al final ese daño va a ser basado en la vida de dory con lo cual pues dory realmente no es un personaje que le vayas a sacar muchísimo provecho así que bueno si me preguntan vale la pena tirar este banner si tenemos a una gira que obviamente ya sabemos que es su constelación 2 es una brutalidad esta constelación de aquí permite pues obviamente que incremente el crítico y aumente el daño crítico la propia crítica del crítico con lo cual pues bueno viene bastante bien además de que si no me recuerdo la primera hace que los tipos se disminuyan decidieron necesito dos tipos para que el templo pueda tomar sus habilidades que serían si no mal recuerdo una de estas de aquí que no recuerdo cuál es que permite perdón estas acá que son estas aquí que te pide que a fuerza tengas dos de elementales del mismo tipo y pues bueno su constelación uno permite que si no mal recuerdo que ya no necesites esos dos sino solamente uno de ellos con lo cual pues bueno por ahí tenemos esa parte y en el caso de ni los chicos pues si ustedes buscan sacar a ni low pues bueno puede ser otra adición yo no la tengo yo de hecho voy a buscarla que esperemos me salga en esta cuenta pues tenemos por aquí que ni low pues bueno es un personaje de agua como ya lo comenté va a costarle un poquito sacar como se llama sacar su mayor potencial el daño a hidro porque pues no es un personaje que meta muchísimo hidro según lo que me ha encontrado las personas con las que he hablado y que pues obviamente tienen el personaje no aprobado y es un personaje muy centrado en específicamente la combinación de dentro de hidros no puedes meter otra combinación porque antes y no porque entonces si no esta habilidad se va para el y ya no sirve en ese sentido ni lo es un buen personaje si en la prueba que nos dieron cuando salió uno de los eventos para usarla fue un personaje que al menos a mí me gustó muchísimo me pareció bastante asíncrono bastante útil y bastante cómodo de usar como dps pero por la mayoría de la gente no lo usa como dps sino simplemente lo usar como florecimiento y no se puede ser que cabe va a ser algo similar a lo que hace en y low pero él sin tener por así decirlo sin tener ese problema que ni lo tiene de que no se puede usar como otros personajes que no sean hidro y dentro para sacarle su mayor potencia si se puede usar ojo con esto porque solamente estoy aclarando que ni los no se puede usar y no se puede usar para sacar su habilidad al 100% solamente con dentro e hidros pero si se puede usar con otras combinaciones pero pues estarías perdiendo ese potencial de que sirve si no puede usar el 100% un personaje además sus habilidades también dos de ellas se van a la de constelaciones por lo cual es bueno usarla con esa tipo de combinación y lo cual la limita bien fuera de esos chicos creo que es un buen banner tener a cookie o tener a la yla pueden ser buenas adiciones sobre todo cookie porque bueno es un personaje que va a permitir hacer reacción y curación hace bastante falta no de curanderos doli no es la mejor opción para curar ya os digo yo que le he probado y le tratado de dar bastante cañador y en mi cuenta secundaria y la verdad es que no el caso de la isla no la he terminado de probar tanto como para decir que es súper buena pero sí me parece un personaje bastante interesante porque permite usar repito el set de de geoharmada al igual que lo hace cookie con lo cual tienen esas variabilidades recuerden que también la isla puede usar el set de hielo con lo cual viene bastante bien son dos diferentes tipos con lo cual tenemos dos diferentes tipos de forma de jugar que bueno benefician en una y otra forma dependiendo como lo usemos así que bueno nada chicos más atraso espero les haya gustado este vídeo y les haya servido la información y les dejo con una bonita toma de cada una de ellas ahí tenemos a la yla que está durmiendo la hermosa y tenemos también a cookie que pues ya también es bonita y bueno tenemos a la dueña del dinero que le encanta a mi amigo por cierto un saludito desde aquí a mi amigo lanzalot que le gustan las lolis y es un pervertido de las lolis así que nos vemos hasta la próxima bye y